A ver ese grito de para todos, ¡eña! Lo mejor que te pasó, fue conocerme a tu edad, y para olvidar mi amor, vas a tener que llorar. Lo mejor que te pasó, fue conocerme a tu edad, no te olvidarás de mí, eso no puedo jurar. Inolvidable, así me dicen mis seis amores, afortunada y sin que te ofendas, tengo cariños que sí son mejores. Inolvidable, así me dicen y no son flores, afortunada y aunque te duela, estoy viviendo en muchos corazones. Vamos a ver si es cierto, nos vamos con esta, apenas que me amaren, a ver, vámonos, dice así, a ver si es cierto. A ver, estás a punto de merecer mi olvido, mi corazón se quiere desocupar de ti. Ya no haces falta, adentro de mi pecho, le estás haciendo estorbo, ya no sufro por ti. Te llegará mi olvido en uno de estos días, será una gran sorpresa cuando tú lo recibas. Te llegará mi olvido y golpeará tu ego, en unas cuantas horas, tu orgullo será hipérico. Te llegará mi olvido, porque ya me cansaste, que te aguante tu madre, que te aguante tu padre. Te llegará mi olvido, porque ya me cansaste, que te aguante tu madre, 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 que te aguante tu madre. Te aguante tu madre, que 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 te aguante tu